¡Gracias! No me cambiarás, yo soy como soy Tienes que comprenderme si quieres mi amor Me tienes que aceptar, así como soy Yo sé que tú me entiendes y que eres mi amor Y que eres mi amor Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Yo sé que tú me entiendes y que eres mi amor ¡Gracias!